Es la hora catorce, diecisiete minutos. Bolsón con útiles escolares gratis, gratis, gratis. Matrículate ya en ciclo común y bachillerato en el Instituto Semioficial primero de diciembre. Ahora en la Escuela República de Honduras, en la veintiuno calle, cuatro y siete avenida del barrio Las Palmas. Excelente oportunidad para estudiar en el primer colegio semioficial en la zona sureste de San Pedro Sula, con más de veinte años de experiencia en la educación. Instituto Primero de Diciembre, un colegio solidario con diplomado en locución, informática e inglés para los estudiantes del bachillerato. Entra en la página de Facebook como Instituto Semioficial Primero de Diciembre. Llámanos al celular noventa y tres cincuenta y siete noventa y nueve noventa y nueve y al noventa y ocho sesenta y seis cincuenta veinticinco. En San Pedro Sula hay una radio que le sirve al pueblo con programas profesionales y por ese respeto nos han dispensado su cariño, lo que obliga a Radio Udo a mantener en columna su política de hacer radio de verdad. No la cambies, no la cambies, no la cambies. Radio Udo, emisora libertaria y digna al servicio de Honduras y el mundo. Radio Udo, para qué más. Radio Udo, para qué más.